En el corazón de la inexplorada Amazonia se rumora que yace una ciudad de oro perdida, un enigma que ha consumido a exploradores y aventureros por siglos. Esta es la historia de la ciudad perdida de Zeta y la obsesión que llevó a uno de los mayores exploradores del siglo XX a desaparecer sin dejar rastro. La ciudad perdida de Zeta se refiere a una antigua civilización avanzada supuestamente ubicada en algún lugar de la inexplorada Amazonia. Inspirado por leyendas locales y relatos de primeros exploradores europeos, esta ciudad ha sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. El coronel Percy Harrison Fawcett, un distinguido explorador británico, dedicó gran parte de su vida a cartografiar la Amazonia. A través de sus viajes se convenció de la existencia de la ciudad de Zeta basándose en antiguos manuscritos y relatos indígenas. Su determinación por encontrar esta ciudad se convirtió en una obsesión que definió su legado. En 1925 Fawcett emprendió su expedición final, junto con su hijo Jack y el amigo de este, Riley Rimmel, adentrándose en la selva con la esperanza de descubrir Zeta. Armado solo con machetes y brújulas y una determinación inquebrantable, se internaron en el corazón de la selva hacia lo desconocido. Después de enviar su último mensaje a la civilización, Fawcett y su equipo desaparecieron sin dejar rastro. Lo que le sucedió sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. A lo largo de los años, numerosas expediciones han intentado descubrir su destino, encontrando solo más preguntas que respuestas. Las teorías sobre lo que le sucedió varían desde ataques de tribus indígenas hasta la posibilidad de que se perdieran y murieran de hambre. Algunos opinan que Fawcett pudo haber logrado encontrar la ciudad Zeta y haber elegido permanecer como desaparecido voluntariamente de la vista del mundo. Por cierto, el personaje de Indiana Jones se inspiró en Percy Fawcett para crear al personaje interpretado por Harrison Ford. De hecho, el parecido es innegable. ¿Quién se podría imaginar que esta película tiene un gran parecido con la realidad? La idea de la ciudad perdida de Zeta surgió por el documento 512 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Se trata de un relato del siglo XVII sobre una persona que se habría perdido en el interior de la bahía, encontrando las ruinas de una ciudad abandonada. Una copia de estos documentos llegó a manos de Fawcett cuando todavía estaba en Inglaterra. Quizás la gran fortuna y el oro de la ciudad Zeta terminó en las manos del imperio británico, ya que recordemos que la Real Sociedad Geográfica, bajo el patronazgo del rey Guillermo IV, ordenaron la exploración a Fawcett. Por lo cual, tal vez todo lo de la desaparición de Fawcett fue un montaje para no dar más explicaciones de que efectivamente sí habrían encontrado la ciudad de oro, haciéndonos creer que quedó como un caso no resuelto. Pero en realidad el imperio británico tal vez se haya quedado con todo el oro de la ciudad Zeta, gracias a los descubrimientos del señor Fawcett, simplemente para ahorrarse polémicas y mantener en secreto su descubrimiento, ya que obviamente esto no iba a ser publicado al mundo, ya que imagínate que se descubriera una ciudad de oro y se hiciera pública, seguramente todo el mundo iría para allá para llevarse su parte de oro. Por lo que obviamente no lo iban a permitir, pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Conocías la historia de la ciudad Zeta? Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.